La Santu no contendió Por eso hoy se marchó Muy triste y solo quedé Y me partió el corazón ¿Por qué motivo no sé? Quizá no me quiere Como quisiera saber ¿Qué fue de aquella mujer? Que se llevó mi ilusión No la he podido olvidar Y mucho menos borrar Todos sus recuerdos Me tocó que perder Para poder atender Que yo nada de más Contigo haré una vez más Me tocó que sufrir Para poder distinguir La alegría en el dolor Que compartíamos los dos Me pregunto a Dios ¿Por qué me ha hecho el castigo? Yo solo lo pido Que volvamos a empezar Como quisiera saber Que fue de aquella mujer Que se llevó mi ilusión No la he podido olvidar, mucho menos borrar Todos sus recuerdos Me tocó que perder para poder aprender Que he llorado de más, continuaría una vez más Me tocó que sufrir para poder distinguir El alegría y el dolor que compartíamos los dos Pregunto a Dios, guardeando el camino Solo ahora pido que volvamos a empezar ¡Suscríbete al canal!